La ola de violencia que se vive en la zona del Catatumbo y los atentados terroristas de las últimas semanas hicieron que la empresa colombiana de petróleos anunciara que su base en convención dejara de funcionar. Tras la noticia, la población adelantó una jornada de protesta y la petición de la ciudadanía es que se garantice la permanencia de la empresa para evitar los efectos de esa decisión, que impactará en empleos y calidad de vida. La decisión afectaría a toda la comunidad convencionista, por lo que se está esperando una reacción de las directivas de la estatal petrolera, para que reserve la decisión al tiempo que le pide a las autoridades garantizar la seguridad, para que no se retire la sede de la empresa después de tantos años de trabajo conjunto. La gente espera que la idea sea reconsiderada y se tomen otras medidas encaminadas a brindar protección, entrepasar las instalaciones a un lugar distante de la unidad militar. La solución fue considerada por los convencionistas como drásticas pues genera atraso, aumenta el desempleo en el pueblo y obstaculiza el desarrollo de las obras sociales en beneficio de las distintas comunidades tanto en la zona rural como urbana. A la marcha en rechazo de la decisión de sacar a Ecopetrol de Convención acudieron más de 500 habitantes del municipio.